Sí. Vale, voy a la siguiente. La siguiente. Igual, si gustan, tomarle una captura de pantalla para que sea más rápido, chicas, y podemos hacer los DRIPSAMI. Gracias por ver el video. Bien, esta se la he hecho un poquito más de tiempo para que la puedan analizar y la puedan observar. Gracias, profesor. No, de qué. Gracias. 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 La siguiente, profe. 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 musica Gracias. Listo, profe. Gracias. 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 Listo, profe. Ya. La voy a pasar por el chat para que sea más rápido. La 20, sexta. La 21 es pink y terminamos. Vamos con las siguientes preguntas. Igual. Vamos a comenzar. Yo creo que en esta se mueve un poquito más lento para que las puedan tomar a la par. A la par. Sí, profe. Para ya no regresarnos. Gracias. Sí, sin problema. Vale. Entonces nos dice que esta es seguridad. Calidad de servicio y tolerancia. Esta definición de tipo de nube. La de organización como el gobierno es privada. Público en general. Es pública. Gobierno. Bueno, si la tenemos. Compuesto por dos. Esta es híbrida. Y esta es comunitaria. Y la dejo para que la tomen, por favor. Listo. Vamos con la siguiente. La vimos que es seguridad, calidad de servicio y tolerancia a fallas. Ejemplo de computación en la nube. Ejemplo de computación en la nube. Esta que un servicio que ofrece acceso a pedidos de recursos compartidos. Igual se las voy poniendo en el chat. Pregunta cuatro. Bueno, a mí me sale como cuatro, ¿verdad? Esta es virtualización. Las dejo acá. La cinco. Esta es capacidad, la capa de distribución. La capa de acceso proporciona medios de finales de red. La capa de distribución es responsable. Y el objetivo es maximizar el núcleo de rendimiento. Esa se las dejo tantito. Ya. Con la siguiente. Son las dos situaciones. Este. Un estudiante se comunica por Skype y en un sitio de YouTube. ¿Vale? Sí, gracias. Vale, con gusto. Este. Ejemplo. El supervisor. Un supervisor. No. Esta es esta. Aquí está. Se las dejo acá en el chat. ¿Cuál es el propósito de la Mac? Identificar la computadora en la LAN. Esta. Esta. Es esta. cambio y la dirección se las mando por el chat esta va a reenviar la trama acepto aquí está esta es desplazamiento de fragmentos identificación y señalización esta es solo va a enviar MAC PC 0 y PC 1 es esta son las direcciones MAC dirección IP de destino y máscara de superar este es el nombre del campo de dirección se mantiene IPv6 y el campo de tiempo de vida de IPv4 en plazo por el cambio son estas dos se las mando para que las tengan ahí está 203 está paso 3 es esta paso 1 es el sin esto es esto se las dejo tantito para que la puedan ver listo vale esta 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 es en redes acá en redes grandes con poco ancho de banda las voy mandando y los atacantes de red y los atacantes de red y los atacantes de red vale esta los computadores de utilizar ARP esta esta se puede ver un cliente inicia un servidor HCP responde cliente aceptado y este confirma se las dejo tantito para que lo puedan observar de igual manera se las mando ya se las mande por el chat esta es ARP esta se puede alcanzar el servidor web y el DNS no puede resolver ARP esta es la cantidad de memoria RAM ahora si que los routers y los switches también tienen memoria RAM para que lo tengan entendido porque son igual equipos de cómputo de comandos aquí pink a esta esta es la loopback esta siguiente cual es el propósito habilitario acceso remoto al switch para administrarlo cual es la diferencia una palabra clave es parámetro específico se las mando al chat yo protocolo mensaje de error este es ICMP ah es un convenio tú firmaste eh Alessandra nuevamente te deshabilito el micrófono ahí cuidado con tu microfonito por favor ok ok confie line es vete jim config if interpaz one no sé si alguien le puede mandar un mensaje que se lo está habilitando su micrófono Alessandra por favor yo la estoy desabilitando pero para que no escuchemos ahí conversaciones privadas config if interpaz one config engriega alter a en el modo de configuración bien se las dejo un tantito para que la puedan observar listo prof gracias esta es line console cero password cisco y login la última es cuenta de usuario un nombre de dominio ip y un nombre de host único listo ahí se las dejo y 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 Listo. Vamos a darle a enviar. A ver si no me equivoqué. Ahí está el 100. Perfecto. Bien, chicas. Con esto concluimos ya el módulo de configuración iniciales de red. La próxima semana estaremos iniciando ya la parte de seguridad en terminales. Yo les pido que repasen, que vuelvan a validar, chicas, para que no haya problemas. Adelante, Jennifer. Sí, profe. ¿Cuántas semanas vamos a tener para el siguiente curso? Para el siguiente curso, dame un segundo. Ahora sí ya estamos en tiempo. Ya no tenemos atraso, por lo menos. Ok. Cronograma. Déjenme un segundo. Me imagino que son tres semanas, chicas. Pero aquí les presento el cronograma. ¿Me avisan si se ve? Aquí está. Vamos a tener seguridad en terminales. Y sí, tres semanas. Vamos a ver. Seguridad en terminales. Vamos a ver cómo está el... ¿Qué tan pesadito viene? Si no, para que ya vayan metiéndole mano. Ah, está relax. Son diez módulos en tres semanas. Sí, sí. Bueno, afortunadamente, entonces, diez módulos con dos exámenes finales. Entonces, sí, sin problema. Vamos a ver cómo está. Ok, profe. Vamos a tener que descargar algún otro programa. Este... O para el tema. Creo que... Con virtual box. No, igual volvemos a paquetarizar. Ok, gracias, profe. Sí, yo esperé esta semana ya tenerles todos los módulos pasados para que también ir adelantando en este. Porque me imagino que vamos a empezar a utilizar... Farwells. Ya vamos a ver los Farwells. Amenaza de vulnerabilidades. Déjenme ver. Configuración ciudadana de América Básica. Ah, no. Vamos a ver. No, sí. Estamos... Necesito ponerme a corriente porque vamos a ver a las CELs que son las listas de acceso. Metodológico y físico. Yo espero esta semana, chicas, ya terminarles todo para también ponerme a corriente con Packet Tracer. Porque sí vamos a estar viendo mucho Packet Tracer. Y no nosotras vemos y podamos tener las prácticas. ¿Vale? Ah, qué bueno que ya estás aquí, Fabi. No hicimos nada más que el examen para que ahí lo tengas bien entendido. Igual se queda la grabación. Les mando aquí las capturas. Y para recordarles a las demás, chicas, que se tiene hasta el domingo para concluir. ¿Vale? Perfecto, Gus. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a ti. Gracias, chicas. Pues, bueno, de mi parte ya no tengo nada más. Nos vemos la siguiente semana. Que pasen excelente fin de semana. Repasen porque estoy intentando hacer un examen final como de simulacro. Ya después les platicaré, chicas. Hay como si fuera el previo a la certificación para que vayan viendo cómo se siente la presión. No va a ser tan estricto, pero sí para que vayan más o menos viendo. ¿Vale? Para que ya se vayan como que acoplando y no se pongan nerviosas en el día de la certificación. Prefiero que estén nerviosas en el previo. Sepan más o menos cómo se va a manejar. Y ya en la certificación tengan ya todo el skill para que no las agarren en curva. ¿Vale? Y sepamos bien si vamos a probar o si nos falta repasar. Es más que nada para eso. Ok, profe, gracias. Muchas gracias. Nos vemos en otras semanas. Con gusto, chicas. Nos vemos en la siguiente semana. Buenas tardes. Gracias, Fabi. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video